Hemos avanzado en un puntapié inicial con integrantes de ELIO, integrantes de Relaciones Exteriores de la UNE, quienes fueron los que nos hicieron el acercamiento. La verdad, yo creo que esto es muy relevante para la provincia porque esto nos permite contar con estudios técnicos que llevan adelante sin costo alguno, o sea, es una colaboración gratuita. ELIO se están reuniendo con diversas provincias como son Misiones, en el caso de Corrientes, con las provincias de la República del Paraguay, que también son provincias que tienen acceso al río, digamos, provincia costera, y que estos llevan adelante los estudios que nos van a permitir hacer una planificación seria futuro. Nosotros estamos trabajando fuertemente para la protección del río Paraná. El nuevo desafío que tenemos es establecer una veda unificada, para la provincia, y esto se hace solamente con un estudio serio, con un muestreo. Hasta hace tiempo atrás se venía repitiendo las veas solo por época, o sea, si el año pasado se hizo noviembre, este año se hacía noviembre, y lo cual cualquiera persona que tenga conocimiento sabe que esto es altanteo. Esto nos va a permitir tener estudios serios, porque dentro de la provincia de Corrientes tiene 16 estaciones de muestreo, esto es importantísimo, nos permite determinar la calidad del agua, la contaminación que tiene, pese a que Corrientes está avanzada en esta cuestión. En cuestión de conservación, Corrientes está muy avanzada por un nivel cultural de los correntinos, a diferencia de otra provincia. Estamos mucho mejor que provincia vecina, pero este estudio siempre es siempre importante. Corrientes, por ejemplo, para llevar un caso ejemplificador, no tuvo mortandad de peces, como sí lo tuvo la provincia de Santa Fe, la provincia del Chaco. ¿Hay algo importante en esto que tiene que ver justamente con, hay una convicción por parte de los hermanos paraguayos de trabajar en esto en conjunto? Porque siempre que hay veda, los pescadores, los marioneros, bueno, se quejan de que del otro lado no se hace nada. Sí, sí, de hecho lo integran en esta comisión, este acuerdo binacional, y hay que avanzar. Yo creo que Argentina estamos un poco más avanzados en algunas cuestiones, pero bueno, yo creo que siempre es bueno dar el puntapié inicial y no siempre debemos culpar al otro lado.